Uno de los entrenadores más polémicos del mundo. Un hombre que siempre da mucho que hablar. Un individuo que no pasa ni mucho menos por su mejor momento. El portugués está contra las cuerdas. Sus días en el Manchester United podrían estar contados. Después de un mal inicio de liga. Con solo 6 puntos de los 12 posibles. Y con prácticamente toda la prensa en contra. Las sensaciones no son nada buenas. Además tiene gran parte de la plantilla en contra. Su relación con alguno de los pesos pesados del United. Ha ido empeorando con el paso del tiempo. En especial con el campeón del mundo, Paul Pogba. Además puede que la afición se empiece a cansar de los malos resultados. Pese a que Mou diga lo contrario. El portugués afronta su tercera temporada como líder del United. Y su palmarés no termina de convencer. Una Europa League, una Supercopa inglesa y una Copa de la Liga. Son los logros de Mourinho con el United. Lejos de ganar la Premier. Y muy, pero que muy lejos de ganar la Champions League. Mourinho pide respeto. Pero lo cierto es que su situación con el United es cada vez más delicada. Mourinho pide respeto. 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 Gracias por ver el video.